Un instante, como dije recién con la noticia anterior, que la OMS dice que el bicho se va a quedar para siempre y vamos a tener que tener el confinamiento y medidas seguramente, eternamente. Todas estas noticias van por este delincuente al servicio de esta guerra, esta persona que es innombrable, le voy a decir ahora. Veamos cuál fue la respuesta inmediata en algunos gobiernos locales. Hay un gobierno que me interesa en particular, porque fue uno de los primeros gobiernos que la elite atacó inmediatamente. A Chile no la atacaba, porque Chile es parte del nuevo orden mundial, siempre ha sido colonia de afuera. El 50% de cobre del planeta no tiene ningún efecto en la población de Chile, que viven como país africano pobre. Así estamos acá, de siempre. Pero hay un país que llegó a ser un país desarrollado, pero que cayó al subdesarrollo. Y un país que, como digo, fue amenazado por un nuevo orden mundial, este nuevo orden que se creó en 1903, cuando murió la Reina Victoria y se juntaron estas familias banqueras, estas familias descendientes, estas realezas de pueblos elegidos y cosas raras que aún yo no logro comprender. Y se juntaron, fíjense que uno de los líderes de ellos, un líder ideológico, militar, si se quiere, Winston Churchill, él públicamente, públicamente dijo, yo no voy a permitir que Perón, el general Perón, el general patriota nacionalista Perón, haga de Argentina un país desarrollado, porque voy a perseguir a ese hijo de puta en esta vida y en la otra si es necesario. Así lo habló Winston Churchill. Ese persona tan caballero, ese Lord. Así se refería. Porque Argentina tiene un potencial enorme. Es mucho más potente que muchos de los países que conocemos como del primer mundo. No es que nosotros nos dicen que somos el tercero. Esta fue la réplica local, pues, amigos. Esto lo acaba de pasar ahora. Esto está pasando en Argentina. Dice lo siguiente. El presidente de Argentina, este presidente tan progresista, este presidente, no sé, preocupado por la gente. Ah, y está en contra de los de derecha, entonces él debe ser el bueno. Y derecha y izquierda es lo mismo, si así nos engañan. El gobierno de Argentina vuelve a prohibir las reuniones sociales y familiares. En todo el país. Repito, este presidente tan progresista, estos tipos son visionarios, son estadistas, y están con el pueblo ellos, no que son de izquierda. Uy, se que está tan buena. El gobierno de Argentina vuelve a prohibir las reuniones sociales y familiares, y familiares, y familiares. En todo el país. Por el coronavirus. La medida se produce en medio de una nueva extensión. Ustedes saben que las cuarentenas son 40 días. No, ahora llevamos meses. La medida se produce en medio de una nueva extensión de una cuarentena que los ciudadanos evaden cada vez más debido al agatamiento por el encierro. La gente ya está apestácula esto. ¿Y qué dicen ellos? La gente, esta gente que ellos defienden, que están tan preocupados por su salud. La gente será reprimida, que se oponga a esto, que igual se quiera juntar entre su familia. Será reprimido con prisión. Prisión. Que las prisiones están más separados unos de otros es más... Será por nuestra salud, me imagino. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años. A cualquiera que violare las medidas adoptadas por las autoridades. Repito. En Argentina, este país títrico. Ustedes saben cuando el FMI les presta dinero. Como pasó en Bielorrusia. ¿Se acuerdan del presidente de Bielorrusia? Que llegó y le dijeron el Banco Mundial, el FMI, le dijeron... Oye, te vamos a pasar mil millones de dólares. Pero tenés que... La gente que está en cuarentena, sí. Cuarentena, mascarilla, aislamiento social. Y él dijo... Oye, pero después te vamos a pasar diez veces esa cantidad. Y el presidente dijo... Ah, espérense. Y fue lo denunció el presidente de Bielorrusia. Alexander, ¿se acuerdan? ¿Ustedes creen que eso lo hicieron con Bielorrusia? Nomás ofrecerles plata para que tengan la pandemia extendida. ¿O pasa en todo el mundo? ¿Es una política mundial o lo hicieron solamente por Bielorrusia? Los que quieran reunirse en sus familiares o socialmente serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años. El que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Señala el artículo 205 del capítulo correspondiente a delitos contra la salud pública de la República, hermana de la República de Argentina. ¿Se dan cuenta? Esa es la respuesta. Y esta gente tan progresista, tan buena, ¿qué? Si ellos son un pan de Dios. Izquierda y derecha son los mismos. Hay gente buena y mala en izquierda y derecha. Pero estos que dirigen generalmente son todos malos, son instrumentos del poder maligno. Miren lo que están haciendo. Y amenazan a la gente con seis a dos años de prisión. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Que el surgimiento de militares, gendarmes, policías, abogados, médicos, patriota, que el despertar del patriotismo, del nacionalismo vuelva a emerger ya. Porque si no, estas corrientes que se dan en países de derecha, gobierno de derecha como Chile, de izquierda, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Todos obedecen al poder mundial, que obedecen a los banqueros mundiales, que se remontan a viejas familias que están unidas por raza, se dice que de hace 3.500 años. Bien, así están las cosas. Se los digo para que estemos alerta. Todo esto que están diciendo está basado porque esto es una guerra psicológica. Están haciendo quebrar el país para que todas las personas y todos los países y todos se endeuden al sistema bancario. El sistema bancario que controla izquierda y derecha. Les recuerdo el libro que alguna vez les mostré de Maurice Caliette. Yo fui mazón. Está gratis para descargar en Planeta Celta, en archivos. Pongan ahí que él dice que la izquierda y la derecha no existen. Ellos obedecen lo que dice la gran logia. La gente de la mazonería son gente buena, potente, necesaria. Son mejores que muchos de nosotros. Más educados, más cultos. En términos generales, las bases. Pero no así es la élite. Ya lo denunció Kennedy. Son malos esta gente. De verdad. Son malos. Es como la gente católica o evangélica. Son gente súper buena, necesaria. Gente que promueve la paz, la salud, hasta psicológica. Pero no en las élites. En las élites hay gente bien oscura. No que toda la élite sea oscura, pero desde ahí se mueven los hilos. Lo mencionó hasta el propio presidente Kennedy y lo asesinaron. Ya Jesús habló hace dos mil años atrás que había una élite oscura. Con ritos religiosos, con políticos y que estaban asociados a un dios oscuro. Lo que se habla también en esta película que mencionó hasta Calcara y en la película Matrix. Hay algo oscuro espiritual. Tómenlo como una metáfora si usted ateo, pero de verdad. Y se está manifestando con más y más poder. ¿Por qué? Porque les queda poco tiempo. Si la verdad no la pueden detener. La verdad no necesita ser defendida. Se defiende sola. Se impone sola. Es la mentira la que necesita defenderse. Y ellos se están defendiendo. No, que el virus de nuevo. Acaban de prohibir las reuniones familiares en Argentina. Uno no se puede juntar con la familia. ¿Qué le parece a usted? Compártelo. Amén. Amén.